Hola, buenas noches. Amigos, estamos tras los resultados de Netflix que acaba de publicar del tercer trimestre leyéndolos y Edgar nos va a dar una semblanza de los mismos, aunque vamos a profundizar mucho más cuando lo hagamos en el Sanedrín del próximo domingo. ¿De acuerdo, Edgar? Entonces, si quieres darnos las primeras pinceladas y qué ha pasado con el mercado, etcétera, y lo vamos comentando. Bueno, las primeras pinceladas que el mercado se lo ha tomado bien, está subiendo en Primarket, bueno, Postmarket, Postmarket está subiendo un 13%, empujado, creo yo, por el guidance de aumento de suscriptores, que es mucho mejor de lo que esperaban. Han tenido un mejor aumento de suscripciones este trimestre y además dan un aumento todavía mayor para el cuarto trimestre. Lo que pasa ahí ahora lo veremos y en domingo profundizaremos más. Yo creo que los números tienen alguna cosita que no es tan buena como está interpretando el mercado, ¿no? Pero eso, eso lo podemos ver ahora si quieres. Si te parece, exacto. Vamos a ir viendo. Aquí tenemos la presentación de resultados, ¿vale? Lo primero que te dicen, bueno, pues ventas y el beneficio operativo y los miembros han sido ligeramente superiores a lo que se esperaba para este tercer trimestre, ¿vale? Lo que esperaba la empresa en su guidance que dio en el anterior trimestre. Además, también nos dicen que en noviembre se lanza en 12 países la suscripción más barata, entre un 20 y un 30% más barata, pero con anuncios, de hecho ya nos han especificado que serán 5 minutos por cada hora de visionado. Sí, creo que lo han sacado a 7 dólares esa suscripción. En Estados Unidos a 7 dólares y creo que el 10 de noviembre se empiezan en España. También están hablando ya, me ha gustado esta presentación de resultados porque dan cifras de market share. Por ejemplo, en el Reino Unido dice que Netflix son el 8,2%, ¿vale? Mientras que eso es 2,3 veces mayor a Amazon y 2,7 veces mayor a Disney. Y en Estados Unidos, Netflix es el 7,6%, que es 2,6 veces Amazon y 1,4 veces Disney. Los he visto, sí que es verdad, muy preocupados por la competencia. Han hablado muchísimo de la competencia, han dicho que la competencia están invirtiendo mucho y necesitan invertir mucho y que esperan que pierda el conjunto de competidores en streaming 10.000 millones de dólares para este año, mientras ellos están generando 5.000 o 6.000 millones de dólares de beneficio operativo, ¿vale? Y se centran muchísimo en la competencia, que tiene algo de sentido. Y fíjate que mete la competencia de todo. Mete videojuegos, mete televisión online, televisión generalista, lógicamente las plataformas de streaming, todo, 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 toda la industria de entretenimiento de cualquier tipo. Sí, sí. Son conscientes de que tienen que competir con toda ella, claro. Exacto. Y te dicen, después de tener una primera mitad del año mala, ahora creen que están en el camino de la reacelerización del crecimiento. Y aquí nos vamos ya a las cifras. Bueno, en aumento de suscriptores han crecido un 4,5% este trimestre y esperan crecer un 2,6% en el cuarto trimestre. Mientras que en el primer trimestre de 2022 crecen un 6,7% y en el segundo trimestre un 5,5%. Es decir, la primera mitad del año es mejor que la segunda. Y dicen que la primera fue dura, pero la segunda van a empezar a crecer otra vez. Después, algo que tenemos que fijarnos es que para el cuarto trimestre esperan tener 7,776 millones de dólares de ventas, que es un crecimiento solo del 0,9% con respecto al último trimestre del año pasado. Cuidado, porque aquí hay que tener en cuenta el dólar. El dólar se ha revalorizado muchísimo. Entonces, todas las ventas que hacen que no sean en dólares, al presentar las cuentas en dólares, pues se nota. Pero yo lo que destacaría, si bien es cierto que el margen se ha mantenido alto este trimestre en 19,3%, ojo que ya sabéis que yo el margen de Netflix no me lo creo, por sus políticas de amortización. Pero fijaros, para el cuarto trimestre lo que pasa al 4,2% se va. En comparación al cuarto trimestre de 2021, que es del 8,2%. Es cierto que ya de ahí afecta al dólar, porque sus gastos son en dólares, sus ingresos no son todos en dólares. Pero una empresa de streaming se esperaría que tuviera apalancamiento operativo. Es decir, si tienen más ingresos en el próximo trimestre, en el cuarto trimestre, que en el cuarto trimestre del año anterior, se esperaría que tuvieran más beneficio operativo. Y tienen menos. ¿Por qué? En parte porque, ahora lo voy a buscar, ¿vale? Han traspasado gastos del tercer trimestre al cuarto trimestre. Primer punto. ¿Vale? Han pasado gastos del tercer trimestre. El beneficio operativo de ese trimestre es más alto, entre comillas, y lo han pasado al cuarto trimestre. Por lo tanto, el cuarto trimestre es más bajo. Y el cuarto trimestre es el que más esfuerzo de marketing y creación de contenido hacen. ¿Vale? Porque el cuarto trimestre es en las navidades y es una fecha clave para todo el mundo. Entonces, van a aumentar más su gasto en marketing. Lo cual no concuerda mucho con la idea de que, como ellos son los líderes, ellos tienen ventaja competitiva. Porque si tú eres el líder y tienes ventajas competitivas, no necesitas gastar más en marketing. ¿Vale? Porque ya eres el líder. Mientras que si estás gastando en marketing es porque te quieres mantener en esa posición que no tienes segura, ¿no? Y eso hay que decir que el impacto, ¿vale? del dólar es súper importante, ¿vale? Porque si excluimos el efecto del dólar, las ventas no han aumentado un 6%. Habían aumentado un 13%. ¿Vale? Es bastante significativo el efecto que está teniendo el dólar en sus cuentas. ¿Vale? Y también te dicen que básicamente que no esperan ventas significativas de su nueva suscripción porque como sale en noviembre no va a afectar, pero que van a empezar a tener ventas de esta nueva suscripción con publicidad a partir del año que viene, ¿no? De hecho, ahí sí que lo veo yo muy interesante porque, claro, el mercado es muy grande, el mercado de la publicidad. Son 180.000 millones de dólares el mercado de la publicidad mundial. Y este tipo de suscripciones con publicidad me parecen muy interesantes. Pero ojo, no solo las está metiendo Netflix, sino que todas las demás, por lo menos HBO, lo está pensando, ¿no? Y me parece muy interesante. ¿Por qué? Porque hace una especie de discriminación de precios. Para aquellos usuarios que no es interesante una plataforma de streaming por su precio, tienen una posibilidad de algo más barato. Un low cost. Un low cost que entra y ellos, Netflix, sí que es verdad, que pierden ese 20-30% de ventas por ese suscriptor. Pero claro, dos cosas. Primero, lo compensan con publicidad, ¿vale? Porque van a tener ingresos por publicidad. Y la segunda cosa es que el coste marginal de un suscriptor para Netflix es cero. Es cero. Eso es lo más importante. Por eso yo creo que el mercado, Edgar, ha valorado muchísimo. Porque de todo lo que ha superado la expectativa, la han superado muy poquito, el margen, muy poquito los ingresos. Pero lo que realmente ha superado la expectativa ha sido el número de suscriptores. ¿Qué ha pasado? De esperarse un uno y algo a un 2,41 millones de nuevos suscriptores. Es decir, casi, casi dos veces y media lo que se esperaba. Y yo creo que, por eso que tú estás diciendo, que el mercado lo que valora sobre todo son el número de suscriptores. Para que entiendo que en el futuro se le pueda rentabilizar ese número de suscriptores. Porque ahora mismo no lo están haciendo con los números. Tanto. eso es. Eso es. Lo que hay que ver es dónde crecen. Sí. Lo importante es... Están creciendo en todo el mundo, crecen los suscriptores, pero sobre todo en Asia. Eso es. Sobre todo en Asia. Pero está muy generalizado. Está muy generalizado. Que por eso también lo está valorando muy bien el mercado. Exacto. O sea, es sentimientos encontrados, ¿no? Buena noticia porque tienen más suscriptores. Están creciendo más en suscriptores. Claro, no se refleja del todo en las cuentas por el dólar fuerte, pero hay que vigilar los márgenes operativos. ¿Vale? Y hay que vigilar también la inversión en marketing y que Netflix es una empresa que por sus políticas contables, no voy a entrar en esto. Necesita mucho crecimiento para mantener los márgenes. Mucho crecimiento en ventas. Por la forma de contabilizar su inversión en contenido. Porque si se quedarán planos, si Netflix ahora mismo deja plano sus ventas, sus beneficios operativos año tras año se desplomarían. Por la política de amortización de sus contenidos. Entonces, para presentar algunas cuentas necesitan crecer mucho. De hecho, una cosa que me ha parecido mal es que a partir de... El próximo trimestre va a ser el último que muestren cifras de miembros. Sí. Que a partir de ahora solo van a dar guidance de ventas y de beneficio operativo y de... Informarán de los suscriptores, pero a todo lo pasado, digamos. No van a dar guidance de los suscriptores. Exacto. Exacto. Entonces, ya veremos a ver los competidores cuando presentan resultados, que es lo que hay. Porque claro, Netflix ha podido crecer, pero versus qué. Versus... Hay que ver versus el mercado que ha hecho. Tenemos HBO, Netflix, etc. Disney, que tienen que presentar todavía. Muy bien. Y comentaremos más, en más detalle, viendo bien las cuentas. El domingo en el Sanedrín lo veremos mucho más detalle. Ahora ha sido una lectura rápida para informaros de lo que ha pasado. Pues nada, locos 24 horas informando sobre los resultados de Netflix a una hora de la presentación. Ya, Edgar, el domingo nos seguirá diseccionando ya más en profundidad las cuentas. Muchas gracias, Edgar. Venga, hasta luego, Eche. Venga, hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!